¿Qué es eso de ser madre o más madre? Bien, yo lo que digo en realidad es que durante muchos tiempos el patriarcado o el antiguo patriarcado o pongámosle las sociedades machistas occidentales nos hicieron creer a las mujeres que nos realizábamos como mujer siendo madres. Y yo creo que hoy las mujeres nos realizamos como mujeres y muchas veces somos madres después. Considero que a veces esto tal vez haya tenido que ver con una cuestión de comodidad de los varones porque las mujeres serán muy útiles criando a los niños en casa. Pero bueno, creo que con el tiempo, creo que esto se está cambiando, que está adaptando, que estamos encontrando nuevos lugares. Que a lo mejor tal vez por esto las mujeres nos sintamos un poco tironeadas, un poco angustiosas, como que si estoy acá pero quiero estar allá y cuando estoy allá quiero estar acá. Y entonces es un poco difícil repartirse pero básicamente lo que estaría bueno que los padres entiendan es que nosotras somos madres. Pero hay algo muy importante que es que ustedes son los padres. ¿Y se hacen cargo las madres de hoy como se hacían cargo las madres de antes con las otras obligaciones que tienen o ocupaciones que tienen? Yo creo que las, a ver, creo que está bueno definir que tal vez desde el lugar que yo escribo y a la mujer a la que le escribo es una mujer más o menos como yo que trabaja, que también cuida a sus hijos, que cría a sus hijos, que probablemente hay una persona cuidando a sus hijos mientras ella no está. Seguramente no es la misma realidad de todo el país y de todas las mujeres de cada uno de los rincones de la Argentina, ¿no es cierto? Pero tal vez esto sea una tristeza de mujer trabajadora de clase media con ansias de no sé qué. Yo creo que las mamás, voy a hablar por mí, soy una mamá que trabaja, soy una mamá que cría, soy una mamá que le dedica calidad de tiempo a sus hijos. Quiero decir, los llevo al cole, los levanto, los cambio, los baño, les hago la comida. Al menos una de las comidas las hago yo en casa y casi siempre estoy para comer las dos comidas con ellos. Cuando tienen fiebre les doy el remedio, los cuido, los llevo a dormir, a veces a la siesta y a la noche. Yo creo que esto es ser mamá. ¿Cuánto tiempo más compartían las amas de casa antes? No lo sé. Yo creo que esta calidad de tiempo y esta manera de maternar que tengo yo y muchas otras mujeres es la mejor manera posible, ya te digo, siendo feliz yo y viendo felices a mis hijos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser madre? Lo peor de ser madre es que te quedas con sueño. Lo mejor de ser madre para mí es que yo creo que la maternidad me ha convertido en la mejor versión posible de mí misma. Creo que ser madre me ha salvado de ser mi idiota, la idiota de la rubia de la tele. Creo que ser madre me hizo mejor persona. Creo que está buena.